Yo no sé lo que me pasa cuando yo te tengo cerca Siempre se me chiscotea o me da la garrotera Cuando pasas por mi lado, así nunca tú volteas Si yo sigo caminando, me tropiezo donde sea Yo no sé ni cómo te conocí, fue tan de repente y sin querer queriendo Yo no sé ni cómo me enamoré, fue tan de repente y sin querer queriendo Soy como el chavo del ocho cuando tú te me acercas Tiro todo aquí en la mesa, pongo todo, todo de cabeza Soy como el chavo del ocho cuando te desesperas Y solo puedo decirte que tú ni no me tienes paciencia Soy como el chavo del ocho Yo no sé lo que me pasa cuando yo te tengo cerca Siempre se me chiscotea o me da la garrotera Cuando pasas por mi lado, así nunca tú volteas Si yo sigo caminando, me tropiezo donde sea Yo no sé ni cómo te conocí, fue tan de repente y sin querer queriendo Yo no sé ni cómo me enamoré, fue tan de repente y sin querer queriendo Soy como el chavo del ocho cuando te desesperas Soy como el chavo del ocho cuando tú te me acercas Tiro todo aquí en la mesa, pongo todo, todo de cabeza Soy como el chavo del ocho cuando te desesperas Y solo puedo decirte que tú ni no me tienes paciencia Soy como el chavo del ocho Ay, chavito, te volviste a enamorar Yo no sé ni cómo te conocí, fue tan de repente y sin querer queriendo Yo no sé ni cómo me enamoré, fue tan de repente y sin querer queriendo Yo no sé ni cómo me enamoré, fue tan de repente y sin querer queriendo Yo no sé ni cómo me enamoré, fue tan de repente y sin querer queriendo Yo no sé ni cómo me enamoré, fue tan de repente y sin querer queriendo Yo no sé ni cómo me enamoré, fue tan de repente y sin querer queriendo Yo no sé ni cómo me enamoré, fue tan de repente y sin querer queriendo Yo no sé ni cómo me enamoré, fue tan de repente y sin querer queriendo